¿Qué quieres? Que utilices hasta el más mínimo instante para cumplir con tu parte de nuestro trato. Un hombre tiene que comer. Uno vivo quizá, pero para ti esto lo calificaría de esparcimiento. Hay quien lo calificaría de locura. ¿Y cómo calificarían conversar con el demonio en el desayuno? Brimstone, el pacto... Perdóneme, padre, porque he pecado. Todos los sábados por la noche, en Dark.